Estoy en la casa del historiador de la ciudad de Baracoa, Alejandro de Harman, y voy a hacer un pequeño video para compartirlo con ustedes con un amigo de Harman que es italiano. ¿Su nombre? Pier Giorgio. Pier Giorgio. De Torino. De Torino. Aquí estoy con el profesor. Alcide del Delfino Ferreira. Ajá. Un excelente doctor en ciencias, aunque él no lo diga, al cual le vamos a realizar una pequeña entrevista en el día de hoy. Recuerda, estás en Ponle Corazón con la de Mar Cuba. Bueno, Baracoa tiene peculiaridades muy distintivas diferentes al resto de las ciudades patrimoniales de Cuba. El sitio que nos fundó Diego Velázquez, el resto de las primeras vías cambiaron de sitio fundacional. Eso es irrepetible. Pero irrepetible en el ámbito de los procesos de la cultura. Tenemos una gastronomía que no se repite. El cucurucho dulce símbolo de Baracoa. El bacán centenario. El tetí, ese pececillo transparente que entra por la desembocadura de los ríos. Solamente este de Baracoa. Esas son cosas irrepetibles. Son cosas muy especiales. Entre otras y otras más que después te seguiré contando. Algo muy típico de nuestra ciudad de Baracoa y, por supuesto, de Alejandro Harman. Llegar a su casa y recibir a quien sea como un hermano. Típicas de Baracoa. Cosas que son típicas de Baracoa. El bacán, el cucurucho, la tulanga, el buñuelo y la leche de coco con pescado, con cangrejo, con camarón, con cualquier cosa. Leche de coco, comida, sobre todo con marina. También tiene otras peculiaridades que las hacen únicas en el tiempo. El mestizaje de sus pobladores, específicamente de la mujer. La geografía toponímica que nos caracteriza. Ese paisaje pintoresco que nos da vida, nos cualifica y nos identifica al mismo tiempo. La jerga o lengua o lenguaje popular es otra. Las peculiaridades para mí, ¿no? Y también la autenticidad y originalidad de sus construcciones y de su trazado, que lo dijo el doctor Harman. Que esta ciudad, después de haberse fundado, permanece en el mismo lugar. Es una realidad inexorable. Acabo de comprar bacán. ¿Sabían ustedes que Baracoa tiene una bella durmiente custodiada por el yunque de Baracoa? Sí, sí. Una bella durmiente que no soy yo, por supuesto.